Hola, buen día youtubers y futuros youtubers, compañeros, colegas, familias y seguidores. Hoy vamos a hablar de lo nuevo que se está hablando el día de hoy. La web 3.0. Veamos qué es esto de la web 3.0. Quédate hasta el final del video, así podrás aprender todo lo nuevo que va a venir, las diferencias, ventajas y desventajas. Suscríbete, dale like, comenta y comparte. Soy Marco Pérez, ingeniero de software. Esto es PNFOTS Technology. ¡Comencemos! Aprendemos qué es la web 3.0, pero antes veamos la diferencia entre la web 1.0 y la 2.0. La web 1.0 era la web que solo conocíamos como lectura. Solo mostraba información y los usuarios eran básicamente consumidores de información. Normalmente las páginas eran estáticas y solamente eso. Cuando apareció la web 2.0, ya empezaron a utilizar web colaborativas, donde los usuarios dejaban de ser totalmente pasivos y comienzan a aportar sus conocimientos, comentarios. En este punto empezaron a salir las redes sociales y las wikis, entre otras más. ¿Por qué? Había más interacción entre los usuarios. Ahora bien, está apareciendo lo que es la web 3.0. En la web 3.0 se introduce el concepto de web semántica, intentando acercar el uso del lenguaje natural y donde se pretende que la navegación se adapte a los gustos del usuario. ¿Pero qué es la web 3.0? Una definición podría ser un nuevo paradigma para la web que no solo permite la conversación e interacción entre sus usuarios, sino que además permite actuar de forma proactiva y ayuda a los usuarios a realizar una investigación más personalizada. En la web 3.0 nace la necesidad de ayudar a los usuarios a encontrar la información que este usuario concretamente necesita. La web 3.0 va a estar más enfocada al usuario. Debido a la gran avalancha de información que se tiene, se va a tratar de proporcionar mejor experiencia al usuario final, de acuerdo a sus gustos, a lo que investiga, a las búsquedas. Los motores de búsquedas van a estar más personalizados, al igual que la información que estará mostrando. Se trata esto de un cambio muy radical, porque ahora las nuevas páginas, los nuevos buscadores y el nuevo contenido estará más enfocado al usuario. Esto también va a incluir un mayor número de inteligencia artificial y de mucha evolución en la tecnología. Va a haber nuevos lenguajes de programación, nuevas técnicas de búsqueda y de almacenamiento. Esto pretende normalizar la información que se guarda, de modo que las búsquedas que realicemos estén más cercano a lo que viene siendo el lenguaje natural. Ahora, ¿cómo podemos tener una información más fiable? Pues entre la unión de normalización de contenidos y la inteligencia artificial. Van a tratar de hacer las máquinas, sean encargadas de buscar esa información y descubrir la información por nosotros. Nosotros no tendremos que hacer nada de eso, ya que ahora estarán buscando la inteligencia artificial, de acuerdo a como ya mencioné, a los gustos, la información que nosotros necesitamos. En cierto modo ya podemos ir observando estos cambios. Cuando al acceder a una web, ¿qué pasa? En la parte derecha o en la izquierda, obtenemos publicidad de acuerdo a nuestra experiencia de navegación. Que yo quiero comprar unos tenis. Hice esta búsqueda hace una semana y de repente en las nuevas búsquedas me aparece publicidad de tenis. O en las búsquedas de YouTube en ocasiones aparece que ¿cómo comprar unos tenis? Esa información y esas búsquedas ya están personalizadas. O por ejemplo, las noticias que nos aparecen normalmente en nuestro celular, las notificaciones están relacionadas con nuestros intereses. En la web 3.0 en definitiva, hace la web más inteligente, teniendo en cuenta nuestros gustos, preferencias, hábitos e incluso el contexto. Ahora, ¿qué tiene de malo la web 3.0? Sabemos que no todo es bueno, ya que esto en un principio suena muy bien, pero presupone que en algún lugar deben de existir nuestros gustos y experiencias. Todo esto va a estar almacenado en algún lugar. Esta información va a estar en la red. Es decir, de algún modo nuestra privacidad estará guardada en algún sitio, nuestros gustos. El tiempo nos dirá si esta pérdida de privacidad valdrá la pena. Ahora veamos algunas de las ventajas que va a tener utilizar la web 3.0. Una de las características que nos ofrece es las búsquedas inteligentes, como ya hemos estado viendo. La web 3.0 busca crear un nuevo sistema de clasificación de páginas web, estrechamente ligado a las necesidades y características de los usuarios. De esta forma, al conectarse a internet, los usuarios pueden disfrutar de una plataforma muchísimo más personalizada. Segundo punto. La evolución de las redes sociales. La web 3.0 va a tener una de sus principales características, las redes sociales. Crecen las comunidades sociales en la red, tanto en número como en nivel de complejidad. Aumentan también las formas de conectarse a estas redes. Tercer punto. Mayor rapidez. Las nuevas funcionalidades de la web 3.0 requieren de un internet muchísimo más rápido. En respuesta a esto, las principales operadoras de telecomunicaciones han implementado conexiones de banda ancha para garantizar una experiencia de uso más satisfactoria para los usuarios. Siguiente punto. Conectividad a través de más dispositivos. La web 3.0 mejora las posibilidades de los usuarios de conectarse no solo a través de las computadoras de escritorio y laptops, sino también a través de los celulares, tablets, relojes y más dispositivos. El siguiente punto es contenido libre. Los programas libres y las licencias Creative Commons son muchos más comunes en este tipo de web. Sexto punto. Espacios tridimensionales. Los usuarios pueden acceder a nuevas formas de visualizar la web con espacios tridimensionales. Podemos poner el ejemplo de Google Earth. O también, plataformas que tengan espacios tridimensionales van a ser cada vez más usadas en este tipo de web. Siguiente punto. Web geoespacial. Los usuarios pueden acceder a información disponible en la red en base a su localización geográfica. Eso ya está siendo muy común actualmente, pero en la 3.0 va a ser mucho más. Siguiente punto. Facilidad en la navegación. Las nuevas tendencias de diseño buscan establecer ciertas estandarizaciones que hagan más sencilla la experiencia del usuario en la navegación, además de la creación de espacios que pueden ser modificados y personalizados por esto. Punto número 9. Un punto que ya tiene bastante fuerza actualmente. La computación en la nube. Con la creación de nuevos espacios de almacenamiento, no solo de datos, sino de programas, la web se convierte en un espacio ejecutable a modo de computador universal. Y por último, el décimo punto. Vinculación de datos. Cada vez existen más servicios de información que son capaces de añadir datos procedentes de otras fuentes con el fin de unificar las respuestas que ofrecen a los usuarios. Los datos sobre todo. En conclusión, creo que la web 3.0 viene a mejorar muchas cosas en cuestión del usuario. Nada más que aquí la información que vamos a tener y la interconexión con los datos va a estar muy peligrosa en cuanto a la privacidad. Para las compañías va a ser un gran reto, ya que para llegar a ese usuario final va a estar más complicado, ya que el contenido que se le va a mostrar va a ser especializado de cada uno. Entonces tienen que modificar su estilo de, al hacer las cosas, marketing y más cosas. El estilo de cómo hacen las cosas actualmente. Como usuario final, nuestra experiencia va a ser mucho mejor. Así que veamos qué nuevas ideas o qué nuevas implementaciones vienen con la web 3.0. Ya que actualmente solamente se tiene una pequeña prueba de lo que puede ser la web 3.0. Veamos qué nos depara el futuro. Y esto es Pienfotos Technology. Soy Marco Pérez. Si les gustó el video, dale like. Deja tu comentario. ¿Qué te gustaría que implementar en la web 3.0? La verdad es que estaría muy bien saber eso. ¿Qué nos gustaría tener en la web 3.0? Hasta pronto. ¡Gracias por vale! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!